Me muerdo los labios para no llamarte Me queman tus besos, me sigue tu voz Pensando que hay otra que pueda besarte Se llena mi pecho de rabia y rencor Prendida en la fiebre brutal de mi sangre Te llevo muy dentro, muy dentro de mí Te niego, te busco, te odio y te quiero Y siento en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Tú fuiste el milagro, la espina que le dio Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón Te odio y te quiero Porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te odio y te quiero Te odio y te quiero Te odio y te quiero